CIAC, Sistema Informativo del Arquidiócesis de Guadalajara. Informar para evangelizar. Sí, ya cumplimos 10 años, 10 años de festival de cine. Y lo celebramos trayendo de nuevo a Ketalabat para que sea la madrina del festival de cine. Ella va a cortar listón, va a entregar los premios y el 18 de noviembre en la UNIVA, junto con todos los premiados, ella va a recibir un reconocimiento como la Abuelita de México. Queremos subrayar mucho ese aspecto, desde que el Papa Francisco mencionó a los abuelos como la Reserva de la Fe. Y como una figura pública en México, de alguna manera ayude a recordarnos la importancia que son los abuelos, para respetarlos y escucharlos. Vamos a reconocer con la esfera de luz este año a la directora de cine Tapatía, de animación, Carla Castañeda. Carla Castañeda, sus obras cinematográficas han dado la vuelta al mundo, han sido cortos, pero muy buenos. La última película que hizo La Noria, entre otras películas que ha hecho, ha recibido muchísimos premios. Y consideramos, ya que dedicamos este año a la mujer, el lema de este año es Mujer, tu dignidad. Deseamos que también sea una mujer premiada y reconocida. También este año vamos a reconocer a los distribuidores de cine, por muchas razones. Una de ellas es que siempre han apoyado al Festival de Cine, facilitando el material o las películas que exhibimos, las seleccionadas. Y bueno, también hacer un reconocimiento a ellos porque se arriesgan mucho cuando compran una película para distribuirlo en México, esperando que la película tenga éxito. Muchos de ellos les va muy mal, otros les va muy bien, dependiendo de la película que seleccionen. Entonces, bueno, vamos a estar el día 18 de noviembre en la UNIVA premiándolos a todos ellos. Y ese día, ya que estamos todos juntos, el día 18 vamos a dar la premiación también a lo mejor que consideramos desde el jurado interreligioso en el cine y otras películas como el Premio del Público y premios especiales que hagamos ese día al mediodía en la UNIVA. El Festival de Cine comenzaría el 13 de noviembre, no sé si comencé con eso, pero comienza el 13 de noviembre con la exhibición de una película brasileña, se llama Trash. Es en inglés que significa basura. La historia de unos pequeños que son pepenadores en un basurero grandísimo en Río de Janeiro que por aras del destino se encuentra en una cartera que trae información comprometedora contra el gobierno. Ya te imaginarás, es una historia típica de persecución del gato y el ratón. Interesante la película, con esa inauguramos y vamos a dar a beneficio la primera función del Festival de Cine para la Fundación Maestro Cleto AC, que ayuda a gente necesitada y creemos que con lo que ellos pueden aportar también con la presencia de las personas que inviten para que también se haga una conciencia social más importante en el festival. Mira, son cerca de 100 películas y son de todas partes del mundo. Lo que sí puedo decir es que viene de nuevo Venezuela. Venezuela trae unas cinco películas nuevas, mantuvimos el contacto con ellos y, claro, encantados de mandarnos películas venezolanas. Pero este año habrá una presencia fundamental e importante de cine oriental, del cercano oriente como del lejano oriente. Podemos decir que este es el festival más oriental de todos. Bueno, los valores que podemos compartir con Oriente son muchos. Aunque estamos distantes, no somos tan diferentes. Oriente todavía mantiene presente una noción de Dios, una noción hacia la trascendencia, que tal vez en Occidente vamos perdiendo. Otra cosa que tiene Oriente es la familia, el valor de la familia, el núcleo, que es la primera institución que tenemos que cuidar. Y a Dios les queda muy claro esto. Otro valor importante, sin duda, son los niños. Oriente, especialmente Oriente Medio, la cultura musulmana, tiene muy presente que los niños son una bendición. Mira, las asociaciones civiles, los que hoy hacemos algo por la sociedad, ya sea de valores, trabajando por los más necesitados, se ha insistido en las políticas públicas que demos un perfil importante hacia la mujer. La prevención de la salud, la prevención de la violencia, que se pueda en la mujer, la equidad de género, etc. Entonces, pensando, bueno, si hay una proclama de alguna manera para rescatar la imagen femenina en nuestra sociedad y ponerla delante de nosotros como una gran aportadora de cohesión social y familiar y también las grandes historias que las mujeres cuentan de sí, pues el cine tiene de veras un palmarés importante que ofrecernos en este aspecto. Y pensamos, puesto que no lo habíamos hecho, dedicarlo a la mujer. A ver, ya a nivel nacional e internacional ya nos dimos a conocer. Ahora, vendrán algunas personas invitadas. Lo que tiene que hacer este festival es influir en otros ámbitos. El próximo día 13, el día de la inauguración del Festival de Cine, ante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Mexicana de presentar un proyecto nacional de cine. Ya ha abrido al ámbito nacional. Ya se había hecho algo a nivel latinoamericano. Pero bueno, hay que seguir insistiendo en esto. Como hay mucho recambio de obispos en los puestos, a veces es difícil seguir o dar continuidad a proyectos. Es decir, la idea es que la gente vaya al cine, además que los costos son muy accesibles. Yo lo que deseo es que este Festival de Cine vaya expandiéndose, la gente lo conozca. E inviten a todos que nos convirtamos en los grandes promotores de este Festival de Cine año con año. CIEAC Sistema Informativo del Arquidiócesis de Guadalajara Informar para evangelizar